Walter Acosta, en pleno ritmo la dirección de deportes, por un lado tenemos los Juegos Bonaerenses, ¿cómo está todo? ¿Qué tal Esteban? Bien, sí, estamos en plena etapa de inscripción, tenemos tiempo hasta el 30 de abril, tanto lo que es juegos para jóvenes, juveniles, y para lo que es los juegos de abuelos. Tenemos el mismo margen de inscripción, de fecha de cierre, que es el 30 de abril, y bueno, han venido a retirar, los abuelos se acercan acá, por cualquier consulta estamos obviamente de lunes a viernes, de 7 a 1, después vamos a tener gente a la tarde que también puede recibir todo lo que va a ser de inscripción. En el caso de abuelos hay disciplinas nuevas, como el fútbol, tenis, se ha incorporado también lo que es el juego de damas, y con respecto a los jóvenes, son los mismos juegos, las mismas disciplinas, perdón, con las mismas categorías, así que bueno, el mecanismo siempre es el mismo, el profesor o el idóneo tiene que pasar por aquí, retirar la planilla de lista de buena fe, o la puede bajar vía internet, y a su vez tienen que llevar también la autorización de los padres, y una ficha médica que está dentro de la misma ficha, es decir, que tienen ficha médica y autorización de padre en una sola ficha, este mecanismo ya hace varios años que se viene haciendo así, es mucho más fácil, y en el caso de los mayores tienen que traer, nosotros les entregamos una ficha médica donde con sus médicos de cabeceras hacen su rutina diaria de los exámenes, y bueno, y después luego se pueden inscribir. Walter, tenemos que indudablemente tomar en consideración que ha habido algunos cambios, y eso ha, digamos, ha influido en la organización general, es decir, etapas, finales, ¿se ha informado algo de la Secretaría de Deportes? No, si bien no tenemos llamados, nos han enviado algunos mails, no tenemos obviamente una llegada a lo mejor directa, pero los juegos son similares, tenemos las mismas etapas, una etapa local, una etapa regional, una etapa interregional, y la final a Mar del Plata. El mecanismo hace veintipico de años que es el mismo, eso lo tenemos todo claro, no solamente nosotros como la parte organizativa, sino también el que participa, los juegos son siempre lo mismo, puede haber alguna disciplina nueva, pero después es prácticamente lo mismo. Con respecto a otras actividades de la Dirección de Deportes, como las asistencias, ¿cómo funciona todo? Bueno, realmente muy bien, estamos trabajando en Pehuajó, obviamente, y en el partido de Pehuajó, tenemos sexto bol, tenemos volei, tenemos fútbol, handball, gimnasia artística, también tenemos telas, ajedrez, hay muchísimos deportes, escuelitas de volei, de escuela de sexto bol, estamos también abiertos a las inquietudes de los profes para presentar los proyectos, estamos viendo la posibilidad de armar una escuela municipal de sexto bol, tenemos la escuela de básquet, me había olvidado, municipal, que va a ser su primer, o el primer año que va a participar en la liga de básquet, como deportes municipales, es decir, que se va a enfrentar con equipos de Ameguino, de Trenquelauken, de acá, obviamente, de Pehuajó, así que eso también para nosotros es muy bueno, que nos hemos abierto en el básquet, no solamente como escuela municipal acá en Pehuajó, sino que también vamos a competir, que eso nos parece bárbaro, obviamente todas las actividades que nosotros llevamos a cabo, el patín también tenemos en varios lugares, todo es gratis, es todo gratuito, así que bueno, muy contento, muy agradecido también por los profes que están trabajando y muy bien, y bueno, con el handball también tenemos escuelas, y el handball obviamente es como que ya se despegó, en el sentido de que ya está en su liga, está creciendo, y bueno, la idea nuestra ahora es con el básquet hacer algo similar, obviamente hay clubes como tanto Deportivo, San Martín, y estudiantes que están trabajando con el básquet, y bueno, se va a agregar ahora la escuela municipal dentro de los torneos de la ARO, de la asociación donde ellos participan, así que para nosotros eso es más que importante.